¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke. Espero este anterior un día bastante, bastante bueno. El día de hoy salieron las misiones del Merodeador. Así es amigos, ya podemos conseguir la skin del Merodeador. Y en este video te voy a explicar cómo hacer todas estas misiones. Hay bastantes misiones y no son muy difíciles, pero vamos a ver una por una cómo vamos a conseguir todo. Así que no perdamos más el tiempo y vamos dentro de una partida para hacer estos desafíos. Para poder hacer esta misión vamos a venir a la gasolinera que se encuentra aquí en el aserradero. Es la que se encuentra aquí. Porque esta gasolinera, bueno, se me hace para mí la que menos visitan las personas y la más fácil para hacer este desafío. En este lugar lo que vamos a encontrar es intentar sacar las llantas. Ahí ya tenemos unas llantas. Bastante rápido. Aquí había otras. Se las ponemos a un vehículo. Hoy así, a modificarlo. Y ahora a conducirlo durante 500 metros. Hoy les pongo cámara rápida para ver qué tanto tenemos que manejar. Ahí está. Bastante rápido y sencillo. Para eso vamos a tener que venir a esta zona. Es aquí el clarín. Y en cualquier parte del clarín nosotros simplemente tendremos que venir y utilizar un aerosol. Lo utilizamos y como ven ya sale ahí el aerosol del prowler. Por eso ya tendremos nuestra misión bastante rápida y sencilla para conseguirla. De esa manera ya tendremos una misión más para así conseguir la skin de prowler lo más rápido que se pueda. Bueno, ya que estamos dentro de una partida. La ubicación que creo que nos puede ayudar bastante a hacer este desafío es esta casa que se encuentra aquí. Les voy a enseñar en el mapa. Es hasta acá. Y es que es una ubicación bastante alejada donde va a haber bastante luz y tenemos la posibilidad de encontrar varios cofres sin tener que pelear con nadie. Como ven, estamos rodeados de cofres. Les quiero recordar, este desafío no necesariamente lo tenemos que hacer en una partida. Entonces lo podemos hacer en varias partidas antes de que nos hagan daño. Podemos ir a varios lugares y intentar hacerlo. Entonces vamos a ponerse acá más rápida en los cofres. Y en caso de que les falten, lo que podemos hacer es irnos a sacar a la nave que está abandonada aquí, al dirigible, el derribadín. Y es que aquí también está la probabilidad de que se hagan algunos cofres, como es aquí. Lo vemos. Ahí está. Como ven, conseguimos los siete. Aprovechando, ya casi podemos conseguir el desafío de conseguir tres armas épicas en una misma partida. Pero con eso tendremos esta parte del desafío, que era conseguir los siete cofres sin siquiera recibir nada de daño. Bastante rápido y bastante sencillo hacerlo en esta ubicación. Como ven, ya conseguí tres desafíos y ya conseguí el merodeador. Les digo, esta es la ubicación. Bueno, en este caso lo que vamos a necesitar son las armas moradas. Y tienen que ser distintas. Por ejemplo, una granada de choque no lo cuenta como arma. Pero, por ejemplo, una escopeta y un subfusil sí. En este caso, si yo escogiera otra escopeta épica, no me daría el desafío. O otro subfusil épico o legendario no me daría el desafío. Necesitaría ser un sniper, un rifle o algo por el estilo. En este caso, para nuestra suerte, aquí tenemos un rifle de asalto épico. Si nosotros lo tomamos, vamos a ver que ya tenemos los tres tipos de armas distintas. Y con eso ya tendremos nuestro desafío bastante rápido y sencillo. Tienen que ser tres armas distintas. O sea, rifles, escopetas, snipers, pistolas o fusiles. Pero tienen que ser distintos. No pueden ser dos rifles, dos escopetas. Tienen que ser distintos. Es la manera en la cual vamos a poder conseguir este desafío. Para hacer esta misión, te recomiendo venir a la caverna de control. A esta parte. Ya que aquí lo que vamos a intentar hacer es conseguir buen loot y ganarle los guardias de la hoy. En caso de que no consigas tener un buen loot hasta arriba, no te preocupes. Te recomiendo que vengas abajo a esta zona o en caso hasta esta base. Ya que aquí va a haber bastantes zonas para lootear. Y no tienes que buscarlo por preocuparte en caso de que no seas el primero en llegar a la zona. Y así te ganan tu loot. Hay bastantes lugares donde puedes caer y puedes hacer tu desafío rápido. Entonces, primero looteate aquí. Por cierto, olviden enseñarles. En el mapa es aquí. Toda esta zona. Intenten lootearse bien. Y una vez estén looteados, ahora sí vamos a intentar hacer el desafío. Una vez que ya estemos looteados, lo siguiente que vamos a hacer es venir aquí y buscar enemigos. Ya sea dentro de la caverna de control o sea en alguna otra parte. El chiste es venir aquí y hacer daño a enemigos que están agachados. No, 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 no. Vámonos, 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 vámonos. Aquí hay un guardia de la hoy. Ahí está, bastante bien. Seguimos contando daño. Aquí tenemos otro guardia de la hoy. Y agachaditos lo tenemos que dar. Y si siguen saliendo enemigos, los cazamos. Ahí está, como ven ya hicimos el desafío. 500 puntos de daño. Este desafío de Prowler va a ser bastante sencillo y es conseguir barras de oro. Para eso, una de las buenas ubicaciones para conseguir muchísimo oro y bastante rápido es en la bóveda que se encuentra en la caverna de control. Así que es una manera bastante fácil. De todas maneras, este desafío se va a conseguir casi casi solo mientras tú juegas normalmente. Entonces, no te preocupes, lo vas a conseguir bastante rápido y sencillo. No tienes que preocuparte por el oro. Solito se va a dar. Para conseguir un arma térmica hay dos maneras en las cuales siempre, siempre va a salir. Y en este caso vamos a necesitar eliminar a un enemigo en concreto. En este caso, este enemigo lo vamos a encontrar aquí, en el cruce cremoso. Les explico, dentro de este dirigible ahorita vamos a tener a un jefe el cual nos va a dar el arma térmica mítica. Y dentro del ataque al cruce cremoso, el jefe final del cruce cremoso va a dar el arma épica, pero la de la mera térmica. Entonces, les voy a enseñar cómo conseguir ambas. Este es el jefe que les digo, que si nosotros lo eliminamos nos va a dar nuestra arma térmica. Entonces, vamos a eliminar la primera arma. Una vez que lo derrotamos, nos va a soltar esta arma. Ahí está. Al rifle térmico de dientes de sable. Una vez que lo tenemos, simplemente ahora tenemos que buscar guardias de la OI y hacer tiros a la cabeza. Con eso vamos a poder hacer nuestro desafío. En caso de que no podamos conseguir el arma, en este caso, con este jefe, vamos a ver que al final de este evento, también va a haber un jefe el cual nos va a dar el arma térmica. En este caso, el jefe, lo vamos a encontrar, es este. El único que tiene la barrita de vida azul, es el que nos va a dar nuestro rifle térmico. En caso de que ya tengamos el otro, pues nada más les recomiendo hacer puros tiros a la cabeza ya con esto, para poder hacer nuestro desafío. Bastante rápido y sencillo. Como ven, cuando nosotros hacemos esto, este jefe nos suelta el otro rifle de asalto con la mira térmica. Y así ya tendremos nuestro delicioso y jugoso loot. Y así, en el caso, si nos faltan tiros a la cabeza con estas armas, lo que podemos hacer es buscar más guardias de la OI para hacerles daño. Y así conseguir nuestro desafío bastante rápido y sencillo. A ver, aquí ya tenemos algún enemigo. Por ahí. También cuéntanos de acá arriba, eh. Pues mira. Tiro la cabeza, tiro la cabeza, tiro la cabeza. Y ahí está. Listo. Conseguimos el desafío. Como ven, ahí tenemos nuestro nuevo desafío terminado. Perfecto. Con esto terminamos también todas las misiones del merodeador. Bastante rápido, bastante sencillo. Y ya tenemos hasta nuestro nuevo gesto. Vamos a regresar para verlo. A ver qué tal está. Y con eso, amigos, tendremos todos los desafíos del merodeador. Así es. Ya tenemos todas las recompensas. Y una vez que tenemos todo, ya nos van a dar nuestro gesto. Bastante bueno. Bastante interesante cómo hacer esto. Y no toma mucho tiempo. Espero que todo eso les haya servido mucho. Ya saben que si les gustó o les sirvió, me ayuden mucho dejando su manita arriba y compartiéndolo con sus amigos. No olviden utilizar el código SASOQBETS en la tienda del fornet. Yo les gusta mucho y les gusta la próxima en el siguiente video. Chao. Bye.